Vas a quedarte siempre textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Todos esos besos he sido preso de mis piedras Hemos llegado a un punto de impresión En el que está obsesionista para tanto me sentí Lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te daría Ave María, cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría